¡Hola, hola mi gente bonita! Espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden hacer una tortilla de patatas, una tortilla que está buenísima, espectacular, en menos de 20 minutos. Así que les animo a que lo hagan, ya que se hace muy rápido, ya van a ver, y está buenísimo. Pero antes de continuar con el video, en el día de hoy, dejadme por favor que les envíe un saludo súper grande y especial para Luz María Arias Rojas de Cali, Colombia. Un beso muy grande. Y también para Margarita Zdanovis de Corrientes, Argentina. Espero que lo haya dicho bien tu nombre, guapísima. Un beso muy grande para ustedes dos y para todas aquellas personitas que ven los videos. Así que continuamos con el video y allá les enseño cómo se hace esta tortilla súper fácil y rápido. Ya van a ver. Para hacer una tortilla de patatas, pues a muchas personas les gusta sin cebolla, pero en esta ocasión les voy a enseñar yo a hacer con cebolla. Es decir, ustedes pueden elegir si la quieren hacer con cebolla o sin cebolla. Una vez que ya tenemos pelada y lavada nuestra cebollita, lo que haremos será cortar. Como pueden ver, no importa si la cebolla está cortada en trocitos grandes, ya que se va a deshacer bastante bien y casi no van a notarlo. A continuación en una sartén lo que vamos a hacer será prender el fuego y en esta sartén vamos a añadir lo que sería el aceite. Aceite. Ustedes pueden utilizar el aceite, pues que quieran. Puede ser girasol, el que utilicen en su cocina normalmente. Ponemos como unas tres cucharaditas soperas de aceite. Yo estoy utilizando el aceite de oliva porque al estar aquí en España y ser denominación de origen, pues el aceite de oliva está bueno y hay que aprovechar los productos de la tierra. Una vez que ya tenemos un poquito calientito nuestro aceite, pues vamos a añadir la cebolla. Ya les he dicho que la cebolla es la elección de cada uno. Si a ustedes les gusta con cebolla, pues con cebolla. Y si no, simplemente sería la patata. Ahora les enseño cómo es que se hace la patata para que sea una tortilla de patata súper rápida de hacer. A esta cebolla lo que vamos a hacer será echarle un poquitito de sal. Así echamos un poquito de sal. Para que pues se cosa más rápido. Le ponemos a fuego medio, no muy fuerte. Y tendremos que esperar que la cebolla sea transparente. Y iremos removiendo pues así de rato en rato. Mientras ya tenemos nuestra cebolla haciéndose, pues vamos a proceder a pelar las papas o patatas. Como ustedes lo llamen en su país. Vamos a utilizar, como ven, estas son grandes. Tenemos una papa o patata del tamaño de la paloma de mi mano, súper grande. Y otra que es un poquito, pues, más pequeña. Pero las dos son grandes. Y esto para dos personas está más que suficiente. Pelaremos la patata. Que sepan que ahora se me ha dado por pelar con estos peladores. Pues, porque así sale menos cantidad de papa o patata en la cáscara. Es decir, que se pierde muchísimo menos. Y además que esta papa está bien lavada. Y yo lo que haré será reutilizar las cáscaras. En un próximo vídeo les voy a decir cómo es que utilizo las cáscaras. Les va a encantar la idea. Estoy segura. Así que no se pierdan los vídeos. Ya tenemos aquí nuestra patata o papa pelada. No se preocupen si les queda trocitos así con el pelador ese de piel. Ya que les cuento de que la piel de la cáscara de papa es muy buena. Ya que ahí llevan muchos nutrientes. Esta papa ya saben que está lavada. Así que por eso no se preocupen. A continuación lo que vamos a hacer va a ser rayar la papa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por el lado de este lado. Es decir, por donde se hacen las papas para hacer papas fritas. Y pues vamos a rayarlo. Dejarme que yo vaya haciendo esta operación. Como podrán ver, las papas van a ir saliendo así de esta manera. Y bueno, voy a acabar de rayar todo. Una vez que ya tenemos nuestras papas así rayadas, lo que vamos a hacer a continuación va a ser pues darle un buen chorro de agua. Es decir, lo que tenemos que hacer es sacar el almidón que tiene la papa. Un poquito, ¿saben? Bueno, un poquito bastante. Porque le vamos a dar un buen baño a la patata. Para que no se nos pegue mucho en la sartén. De pegarse se va a pegar. Desde luego se va a pegar un poco. Pero de esta manera se pegará mucho menos. Y además que tardará menos en cocerse. Así que, como pueden ver, ha salido un poco el almidón. Una cosa blanca que sale por ahí. Es el almidón que lleva la papa o patata. Del todo no sale porque ya lleva de por sí ahí dentro la papa almidón. Pero bueno, ya tenemos así dado un buen chorro. Y ahora ya nos vamos a la sartén. Recordar que hemos ido removiendo de vez en cuando nuestra sartén. Pero no se preocupen si es que les sale así unas cebollitas doraditas. No se preocupen. No está malo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación pues va a ser poner nuestra papa que hemos estado rayando y lavando. Ahí ya está. Como pueden ver es una bastante cantidad. Es bastante cantidad. De aquí pueden comer incluso hasta cuatro personas. Así que va a haber tortilla para invitar. Y iremos removiendo de vez en cuando esto. Ahora sí, le pondremos a fuego medio porque estaba en fuego mínimo. Ya que al grabar pues se tarda un poquito más siempre. Así que allá vamos. Nos ponemos a fuego medio y añadiremos otro poquitín de sal. Que luego ya vamos a probar cuando ya esté casi hecha la papa. Vamos a probar y si es necesario añadiremos un poco más. Les comento de que hace poco he estado hablando con mi hermana. Y le he enseñado por teléfono a hacer la tortilla de patata. Y le hizo un besito muy grande. Y le he enseñado de esta manera. Pero lo que ella ha hecho ha sido añadirle orégano y pimienta. Me dijo que estaba buenísimo. Que le gustó mucho. Y también pues le colocó unos pimientos morrones. Si a ustedes les gusta también pueden colocar pimientos morrones. Que se suele colocar unos dos minutitos después de haber colocado la cebolla. Es decir, tras de la cebolla. Y se va rehogando junto con la cebolla. Y luego se incorpora la papa. El tamaño de corte será igual que la cebolla. Así que si ustedes tienen y quieren ponerle. Lo pueden hacer. Les va a salir riquísimo. Ahora sí, para que esto se haga más pronto. Pues vamos a taparlo un poco. Mi consejo de día a día es de que siempre hay que aprovechar el tiempo. Mientras se va haciendo nuestra patata con nuestra cebollita ahí en la sartén. Nosotros vamos a ir preparando lo que serían los huevos para nuestra tortilla. Porque una tortilla sin huevos no es tortilla. Así que muy necesario. Ya saben, si ustedes quieren hacer una tortilla de papas. Simplemente van a necesitar tres cosas. Si es que las tienen y les va a salir fabuloso. Bueno, cuatro en realidad. Van a necesitar un poquito de aceite. Unas papas, huevo y sal. Y ya está. Ya tuvieron una tortilla de patatas. Y ya pueden añadir ustedes si quieren. Pues la cebolla, el pimiento morrón. Y si quieren pimienta y orégano. Como hizo nuestra o mi querida hermana Iris. Para esa cantidad de papa o patatas. Pues voy a estar utilizando seis huevos. Así que allá vamos. Vamos removiendo y como ya les he dicho de vez en cuando. Y como pueden ver pues se va pegando. Pero si no le hubiéramos quitado el almidón. Esto se hubiera pegado muchísimo más. Y sería pues más costoso de hacer. Les comento que ya ha pasado como unos ocho minutos más o menos. Es decir que no tarda nada casi en hacerse. Y que esto ya está listo. ¿Cómo saben que ya está listo? Pues porque las papas o patatas empiezan a craquelarse. Es decir como pueden ver. Hacemos con la cucharita. A ver alguna que sea más o menos entera. Por ejemplo esta. Y se parte fácilmente. Y es que ya está lista la papa. ¿Han visto? No se tarda casi nada en hacer. Le dejaremos un poquito más. Por si acaso. A alguno le falta hacerse un poquito. Así que taparemos con la tapa. Y lo dejaremos unos dos minutitos más. Por si acaso. Ya que cuando tapamos con la tapa. El vaporcito ayuda a que se haga más rápidamente. Mis amores. Ya ha pasado el tiempo que les he dicho. Ha pasado un minuto y medio. Casi dos. Y esto pues ya está. Así que una vez que ya está. Retiraremos del fuego. Y nos lo llevaremos a mezclar con el huevo. Pero antes de llevarnos a mezclar esto con el huevo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Retiro la sartén. Y en este fuego. Pues pondré una sartén. Ustedes pueden utilizar una donde se les pega las cosas. En este se me suele pegar mucho. Los huevos, etc. Se suele pegar. Porque ya es viejito y demás. Y o pueden utilizar una sartén antiadherente. Para que vean que si funciona. Esta tortilla de patatas. La manera que les voy a enseñar. No voy a utilizar esta sartén antiadherente. Voy a utilizar esta. Donde se me pegan todas las cosas. Para que ustedes no me pongan la excusa. De que no tengo una sartén buena. Y se me va a pegar. Y no puedo hacerlo. Pues no. Ya verán que si se puede. Lo único que tienen que hacer. Es añadir un chorrito de aceite. Lo único que tienen que hacer. Es en esa sartén. Añadir un chorrito de aceite. Y empapar toda la sartén. Así como si fuera un molde de tarta. Con el aceite. Si quieren se pueden ayudar. Como lo estoy haciendo yo. Con el dedito. Pero tienen que empapar toda la sartén. Todos los bordes. Con el aceite. Una vez ya tienen empapado. Bien la sartén. Todos los recovecos con aceite. Pues colocamos en el fuego. Así de esta manera. Y lo dejamos calentar. Tiene que estar caliente. Caliente. Súper caliente. Mientras eso sucede. Nosotros nos vamos a mezclar. Nuestra patata con los huevos. Ahí ya tenemos los huevos. Con la patata. Pues vamos a mezclar todo esto. Así en caliente. No tenemos que esperar. Que enfríe ni nada. Porque lo que va a hacer. Es que nos va a ayudar. A cuajar a los huevos. Esta tortilla. O digo esta patata. Que está calientita. Nos va a ayudar. A que se cuaje. Y vamos a aprovechar. Todo lo que hay en la sartén. Incluso estas cositas. Que se pegan. Los podemos raspar. Así. Los podemos raspar. De esta manera. Con la cucharita de palo. Siempre les aconsejo. Que cocinen. Con una cucharita de palo. Con las sartenes. Ya que. Así conservan muchísimo. Más tiempo. Mis sartenes. La verdad es que. Tienen muchos años. Así que. De esa manera. Es que se conservan. Más tiempo. Y. Pues vamos. Mezclando. De esta manera. Y ya les he dicho. Que vamos a aprovechar. ¿Verdad? Pues entonces. También. Lo que llevaba. En la cucharita. Que hemos raspado. Nuestra sartén. Hay que aprovecharlo todo. Porque además. Les comento. De que. Esto. Que estaba pegadita. A la sartén. Le da. Un saborcito. Bastante agradable. A la tortilla. Así que. No vayan a pensar. Que simplemente. Es por. Tacaña. No. Es por aprovecharlo todo. Y además. Porque le da. Un saborcito. Muy. Muy. Muy agradable. A la tortilla. Ya verán. Bueno. Así es. Que aprovechamos. Que está. Esto calientito. Y como pueden ver. El huevo. Se ha cuajado. Es decir. Está más espesito. Y eso nos ayudará. A que nuestra tortilla. Se haga rápidamente. Ahora bien. Ya tenemos. A nuestra sartén. Que está caliente. Caliente. De verdad. Que ustedes pueden acercar la mano. Y sentir. La calor. Y como vamos a saber. Realmente. Que de verdad. Estaba caliente. Pues. Vamos. A echar. Nuestra mezcla. En la sartén. Y tienen que hacer. Un. Fuerte. Fuerte. O sea. Un sonido fuerte. Pero antes de eso. Ustedes ya tienen que estar seguros. De que la sal que han puesto. En la tortilla. Es suficiente. La verdad es que yo he probado. Antes de mezclar con el huevo. Porque tienen que probar. Antes de mezclar con el huevo. La patata. La papa. Y bueno. El mío estaba muy bien. De sal. Así que vamos allá. Ponemos. En nuestra sartén. Han escuchado. El ruido. El ruido. El ruido. Ja ja. Y. Hacemos. Nuestra tortilla. Una vez que hemos tirado. Nuestra tortilla. En la sartén. Vamos a disminuir el fuego. A mínimo. A la mínima expresión. Porque si no. Se nos va a quemar. Por debajo. También le taparemos. Un poquito. Para ayudar. A que el vapor. Ayude. A que se cuaje más. Pronto. Nuestra tortilla. Les cuento que ha transcurrido. Dos minutos. No he dejado pasar más. Y lo que voy a hacer. Va a ser lo siguiente. Con un platillo. Bueno. El tiempo también. Debe depender. Del juego. ¿Verdad? Mi juego que tengo. Está así. A mínimo. Pero bueno. No sé si el tuyo. Será más fuerte. O más lento. Tú tienes que ver. Que en la parte de aquí. De los bordes. Está bastante hecho. Entonces. Tapamos con una. Con un platillo. No tengo una tapa. Para volcar así. Que ya que tiene que ser plano. Y le damos la vuelta. De esta manera. Con mucho cuidado. Giramos. Y mira. Y ahora. La sartén. Como es de esas sartenes. Que se pega. Pues voy a poner. A fuego. Así fuerte. Fuerte. Un medio minuto. Para que se caliente. La sartén. Y se puede. Y no se pegue. La otra parte. De mi tortilla. Porque si no. Se pegaría. Ya saben. El secreto es. De que la sartén. Que van a utilizar. Este. Caliente. Caliente. Ahora bien. Ya está caliente. Pongo la tortilla. Han oído. ¿Verdad? Mirad. Esto que sobra. Lo dejo por encima caer. Y disminuyo el fuego. Otra vez. A fuego mínimo. Dejo caer esto. Así. Y nuevamente. Lo voy a tapar. Y lo dejamos. Otros dos minutos. Ya han pasado nuevamente. Dos minutos. Y lo que voy a hacer. Es con el mismo plato. Que hemos. Dado la vuelta. Pues voy a taparlo. Nuevamente. Así. De esta manera. Y volveré. A dar otra vuelta. Así. Y ahora. A continuación. Lo dejo caer. Nuevamente. En la sartén. Esta vez. Ya sin calentar. Más. Lo dejo ahí. Y lo dejo. Pues. Nuevamente. Por. Un minuto. Un minuto y medio. Más o menos. También lo taparemos. Pasado. Un minuto y medio. Más o menos. Así que. Destapamos nuestra sartén. Y lo que vamos a hacer. Es. Pues. Comprobar. De que está hecho. Para eso. Utilizaré. Un tenedor. Si. A ustedes. Les gusta. Menos. Hecho. Es decir. Que esté un poquito. Aguachentito. Lo que harán será. No van a esperar. Que pasen los dos minutos. Cuando volcamos. En cada volteo. Simplemente. Esperará. Un minuto. Más o menos. Un minuto y medio. La tortilla. Y voltearán. Cada. Un minuto y medio. Ahora. A continuación. Metemos nuestro tenedor. Y como pueden comprobar. Pues. No. Hay residuos de huevo. Es decir. Que está. Hecho. Bastante. Hecha. Nuestra tortilla. Y ya por último. Pues. Vamos. A. Emplatar. Es decir. En el plato que vamos a servir. Pues. Lo tapamos. Obviamente. Apagamos el fuego. Antes. Apagamos. Apagamos el fuego. Y. Volteamos. Nuestra tortilla. Así. Tachán. Ya tenemos. Nuestra tortilla. Como pueden ver. Nuestra sartén. No se ha pegado. La tortilla. Pero aquí tenemos. Una deliciosa tortilla. Para compartir. No se ha pegado. No se ha pegado.